Te felicito, que bien actúas. Shakira regresa a Barcelona. Que Dios se apiade de nosotros. Más dura, más buena y más level que nunca. Pues fue la gran estrella invitada por Mercedes al Gran Premio de España en Fórmula 1. Lo curioso de esto es que apareció en el box del equipo que lidera Lewis Hamilton. No. Con quien ya fue vista en el Gran Premio de Miami. Posterior a ello, la guapa barranquillera asistió a una fiesta en el Club Carpe Diem en Ciudad Condal. Donde compartió nuevamente con el piloto y algunos deportistas como Neymar y Mbappé. Esto reaviva aún más los rumores de un posible romance con el británico de 38 años. Y si te preguntabas dónde están sus hijos. Ay, qué giro de tuerca, ahora sí se está poniendo bien buena la historia. Pues ellos se encuentran con su papá hasta el 19 de junio de acuerdo a su custodia compartida. Oh, pobrecito. ¿Crees que Shak debería darse una nueva oportunidad en el amor? No, 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 no. Bueno, sí. Bye, bye viralitos.